Señor Freeman, es un caos total. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en casa? Hay todo tipo de bichos viscosos. Están por todas partes y nos atacan. ¿Aquí, en el instituto? Sí, están por todas partes. Tiene que hacer algo antes de que esto vaya peor. Kenny ha desaparecido y el profesor Walden ha dicho que... ¿Eh? ¿Walden está aquí? Sí, lo vimos en el ático y nos dijo que... Ve ahora mismo a ver al Bedel. Él te dejará salir. Le avisaré de que vas para allá y que no te vuelva a ver hasta mañana. ¿Esos monstruos? Yo me ocupo de todo. Lo mejor que puedes hacer ahora mismo es marcharte. ¡Suscríbete al canal!